Para todo tipo de eventos, ahora con el nuevo servicio de transmisiones en vivo, así que no lo duden, Fotostudio Vicente Hola, mi nombre es Anayeli y los invito a que se suscriban al canal de Vicente Martínez Hernández, saludos Hola, mi nombre es Jimena y los invito a que se suscriban al canal de Vicente Martínez Hernández No se les olvide dar like al video No se les olvide darle like al video Para esa marea de vida, que dejó suspirando Esa marea linda, de lindos ojitos, adorantes de la llegada No es muy bonita, sus ojos rocidos por el puente la pasaron Me fui hasta la areia y el viento va a ser para ver si le alcanzaba Se lo bendije yo sin preguntar, que con otros se paseaba Y me ha mejorado como el juramento, que nunca me olvidaría No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba No es muy bonita, que con otros se pasaba Cuando me vuelvo de mis locos pensamientos Empezan mis sufrimientos ¿Por qué te busco y no estás? Cuando me vuelvo de mis locos Empezan a rotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Cuando a las noches Cuando agarro la botella Y en mi momento Y me pongo a platicar Al reto siento Que me abrazas y me aprietas Cuando me vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos ¿Por qué te busco y no estás? De mis locos Empezan a rotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar No, gracias Gracias por venir Gracias por venir Los veremos en buenas manos De mi